Juan Ramón Collado, abogado de la élite política del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional en México, pagó 850 mil dólares al cantante español Julio Iglesias para que este cantara en una fiesta privada por su cumpleaños número 50, reveló el diario El País. De acuerdo con el reportaje de los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo, el litigante realizó su fiesta en un complejo residencial de lujo ubicado en Acapulco con capacidad para 450 asistentes, esto en mayo de 2014. Según el contrato confidencial al que tuvo acceso el país, entre Julio Iglesias y Juan Collado, revela que el abogado pagó al artista 850 mil dólares libres de impuestos por un espectáculo con duración de 75 minutos. Los periodistas describen que el dinero fue transferido a través de una cuenta en Andorra a nombre de una de sus sociedades instrumentales domiciliada en Ámsterdam, Constellation Investments CB. La investigación de Gil Eirujo señala que el cantante facturó su actuación mediante su compañía en el paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes Británicas, International Concert LTD, y cobró en una cuenta de banco UBS del también territorio offshore de Bahamas. La dirección de la compañía de Islas Vírgenes Británicas, que Iglesias usó para facturar su concierto, Trident Chambers Road Town, coincide con el buzón de correos en el que hay 40 sociedades domiciliadas, según la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, consultado por el país. El medio con sede en Madrid destacó que en paralelo al pago, Collado se comprometió por contrato a costear a Julio Iglesias un equipo de seguridad conformado por cuatro escoltas y a correr con los gastos de una suite, así como de cinco habitaciones sencillas en un hotel de cinco estrellas. Además, abonó 20 habitaciones en otros establecimientos de entre tres y cuatro estrellas para el hospedaje del equipo del artista. Asimismo, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto asumó también la factura derivada del escenario, la iluminación y el equipo de sonido. El país también dio a conocer que Juan Collado garantizó al artista un blindaje ante periodistas.